Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y complementarios que participó activamente en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. Sin duda el público lo recuerda cuando trabaja con el ídolo de Umamuchil, Pedro Infante. Lamentablemente en el ocaso de su vida quedaría en la ruina por apoyar la carrera de la joven actriz llamada Carla. De hecho, las regalías que recibía apenas si le alcanzaban para pagar una costosa enfermedad que más adelante lo llevarían a la muerte. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los vídeos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Oscar Pulido Enríquez, mejor conocido como Oscar Pulido, nace en la Ciudad de México un 2 de febrero de 1906. Su infancia y adolescencia siempre estuvo relacionada con el mundo del teatro. En el año de 1927 inicia su carrera en una compañía de nombre Ópera Mexicana. En esta realiza una serie de giras por Centro y Sudamérica, interpretando en su mayoría papeles cómicos. Ya para 1938 incursiona en el teatro de revista y es ahí donde conoce a grandes cómicos como Roberto Soto y Clavillazo. Su paso a la pantalla grande lo hace por recomendación de varios compañeros actores. Su primer película se llamó El Gendarme Desconocido 1941, donde de manera breve participa. Después de ese trabajo recibe bastantes propuestas para incursionar en el teatro. Entre las obras más significativas podemos mencionar, Arsénico y Encajes, La Criada Malcriada y Don Quijote de la Mancha, donde interpreta al famoso Sancho Panza. En la parte cinematográfica comienza a consolidarse, pues recibe papeles con más trascendencia. Ya para la década de los 50's, Don Oscar ya era un personaje reconocido. Pasado algunos años, la televisión comienza a cobrar fuerza. Sin embargo, este gran actor se negaba a trabajar en ella, por considerarla un medio poco viral. Sin embargo, en algún momento cambia de decisión y trabaja en el programa de Mujeres, Mujeres y Algo Más, donde comparte créditos con Anel y Erika Larraga, mejor conocida como Carla. Don Oscar había perdido a una hija cuando ésta tenía 13 años de edad, situación que lo llevó a caer en un profundo estado depresivo. Más adelante, conoce a la joven Carla, la cual le recordaba a su finada hija. Esta situación lo llevó de manera intensa a buscarle nuevas oportunidades en la televisión y el cine. De hecho, él pagaría grandes cantidades de dinero para que fuera protagonista en algunas películas. Esta forma de gastar lo llevó de poco en poco a quedarse en la ruina, situación que no le importó, pues seguía apoyando a la joven. A principios de 1972, Oscar comienza a enfermar severamente de diabetes, situación que lo llevó a utilizar constantemente insulina. De hecho, gracias a la Asociación Nacional de Actores, este hombre logró alargar su vida por algunos años. Sin embargo, ya no tenía dinero. Incluso su familia le reprochaba constantemente su mala decisión de apoyar a esta joven actriz, la cual, por cierto, se sabe que cuando falleció no asistió a su cepeli. Algunos afirmaron que habrían sostenido una relación amorosa. Sin embargo, fue desmentido dado que éste era un hombre fiel con su pareja. Lamentablemente, un 23 de mayo de 1974, un paro cardíaco le quitaría la vida a este gran actor. Se sabe que antes de lo sucedido, había discutido acaloradamente con la joven Carl, dado que ésta le reclamó sobre algunos contratos que por su culpa no había firmado. Muchas gracias y hasta la próxima. Con permiso, esta es la mía, Carta Blanca, exquisita por su madurez y frescura.